¡Gracias! 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 Que no, que no sabe, que no sabe, que no, que no, que no es la culpa, que no es la culpa de su cristal. Por cantar la malagueña, por cantar la malagueña, en la puerta de un casino, en la puerta de un casino, una botella de vino, una botella de vino. Que sí, que yo te quiero, que el bien no sale, que el bien no sale, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de suerte. ¡Vamos! 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 Yo te quiero, que el cielo sabe, que el cielo sabe, que tu... ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa? De dominar el alma. ¡Gracias!